Hoy, martes 16 de noviembre, la Policía Metropolitana Bucaramanga está realizando una jornada masiva de inscripción para que todos los hombres bumangueses definan su situación militar. Las declaraciones son del Coronel Luis Quintero. Estamos invitando a todos los jóvenes, hombres y mujeres que deseen pertenecer a la Policía Nacional y pagar su servicio militar para que el próximo martes, en una jornada que tenemos masiva de incorporación, se acerquen hasta las oficinas de incorporación de la Policía Metropolitana o en cualquiera de las unidades de policía para que puedan cumplir su sueño en la Policía Nacional. La institución les brinda la posibilidad de prestar su servicio militar, pero también de darle continuidad a este hermoso sueño de servir a toda la comunidad. Un fuerte golpe al microtráfico dieron las autoridades de policía en el departamento de Santander. Se trata de la captura de seis individuos que oscilan entre los 24 y 58 años de edad. Operativos que se llevaron a cabo en tres municipios del departamento de Santander, Socorro, San Gil y Málaga. De igual forma, se les incautó un poco más de 500 dosis de estupefacientes. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. En Barranca Bermeja, en las últimas horas, se registró un nuevo hecho sicarial. Esto fue en el sector de Terrazas del Puerto Comuna 7 de esta ciudad. El joven fue remitido a un centro asistencial de esta ciudad para recibir la atención médica. Hasta el momento, la Policía Nacional no se ha referido a este caso. ¡Suscríbete al canal!